¡Suscríbete al canal! Un clásico también de todos los chilenos Bueno, tenemos varios clásicos hoy Aquí comienzas ¡Zona de Encuentro! Al sur, qué rico ya En Vamos por el Día Veremos si es que Karen Silvia Fue capaz de subirse a una tabla de sub Y adentrarse en la desembocadura del río Concagua ¡Ah, es súper cómodo! Hoy recorreremos el mundo de las ferias Sus personajes, su humor Su solidaridad Un mundo único ¿Pueden modelar también acá arriba? A ver, a ver ¡Eso! ¡Ah, los movimientos rápidos son los míos! Cerramos nuestra zona de Encuentro Con un mundo espectacular El mundo de los artistas callejeros Platillo, platillo, cruzado Tocar uno para acá, uno para acá Y después... ¡Ah, por ahí va, por ahí va! No se lo pierdo En Vamos por el Día Tomamos el auto Y en una hora y media Estuvimos en un clásico De nuestro litoral Que es Concon ¡Qué maravilla! Y te puedo contar Que hoy en la playa La Boca Hay clases de surf Para niños y adultos ¡No, es espectacular! Y además me atreví, pues Mauro ¿A esta entrevista? ¿Qué? Sí, pues Al sur, me subí a la tabla Me puse a remar ¿Cómo te fue? No, yo no me puedo perder eso No, no me lo puedes perder Y tampoco te puedes perder Las empanadas Que son realmente exquisitas Concon es famoso Por sus empanadas fritas Encontramos una alternativa Que les va a encantar Porque son hechas En un horno de barro Hoy hiciste de todo ¿Pero fuiste a la duna? Fui a la duna Un imperdible No se pierdan entonces Vamos por el día A Concon Concon es de esos balnearios Que nunca dejan de sorprendernos Por eso parecía imposible Pillar una ruca En sus playas ¿Cuál es la disciplina Que haces tú? Stand ¿Ya? Up Paddle ¿Ya? Stand up paddle ¿Y tiene una abreviación? Sub Mujeres empoderadas Que le dieron vida A este lugar Con artesanía, cultura Y especialmente Los deportes náuticos Justo en la desembocadura Del río Concagua Entonces lo que vamos a hacer Es una rodilla acá Que yo voy agarrando confianza Pongo el reino adelante ¿Ya? Eso Y me paro ¡Ya estoy arriba! Y bueno Si ando por acá No deje de visitar La famosa piedra oceánica Un mirador con vista al mar Y a las maravillosas dunas De esta zona Este es un lugar Como de por el río Igual Uno venía más Más chica La tierra de las empanadas Pero con un cambio de concepto Y los mejores platos Recién salidos del mar En un nuevo capítulo De Vamos por el día Para hoy tenemos un destino Imperdible Vamos a ir a La Perla Al lugar más precioso Que tiene la quinta región Destino gastronómico Dunas Mujeres increíbles Y geniales Todo eso Y mucho mucho más En Vamos por el día A Concon Muy bien El día no nos acompañó mucho Pero esto pasa cuando hacemos paseos Por el día En el cual por el día Nos tocó con un poquito de nubes Pero de todas maneras Vamos a disfrutar De esta jornada Y ya parece que empieza A ver algunos quiebres Hoy estamos en un lugar Que es como No sé Como un microclima Diría yo Hay tantos lugares Para aprender surf Hay tabla Está súper entretenido Y por allá parece que está La Ruca Que es el lugar Que estamos buscando nosotros Por aquí Está La Cata Y nos está esperando Para contarnos detalles Y para a lo mejor Aprender algo Que nunca habíamos hecho En nuestra vida Permiso Hola Adelante Esta es La Ruca Chiquilla Sí ¿Cómo están? Bien Hoy estoy buscando A La Cata Aquí estoy Aquí está La Cata ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Todo bien Oye, súper jovencita 22 años Y Cata ¿Tú eres seleccionada nacional? Sí Sí Y me estoy preparando Para los Juegos Panamericanos De 2023 ¿Cuál es la disciplina Que haces tú? Stand up paddle race Se la abre ya Stand ¿Ya? Up Paddle Ya Ah Sí Stand up paddle ¿Y tiene una abreviación? Sub Sub Ya, más fácil Más fácil Eso nos queda más cómodos Oye, ¿en qué consiste esto? Se trata de estar remando de pie Ya En una superficie estable Ah, lo hemos visto Eso, así ya Arriba la tabla Sí Y es la misma tabla que se usa Para hacer, no sé Wingsurf o todo eso No, no, no Es muy distinta De hecho, aquí tengo la mía Ya Está justo acá A ver, ¿la podemos mirar? Sí Esta, esta es la que, esta con la que yo entreno, con la que yo compito ¿Y dónde te ha tocado competir? A la última fui al mundial de velocidad en Hungría ¿En Hungría? No te puedo, ¡ay, qué maravilla! Lo bueno del stand up paddle y, bueno, lo bueno que está ubicado acá también es que nosotros tenemos el río y el mar Pues también le llamé río-mar Ya Entonces, es para todos los niveles O sea, cualquiera puede Cualquiera puede venir a hacerlo Niño, adulto Oye, y lo que tiene aquí la ruca es la posibilidad también de que uno aprenda Sí Que son clases que duran, ¿cuánto rato? Una hora y media Una hora y media ¿Cuánto cuesta la clase? Veinticinco Ya Y ahí tienes Con equipo completo, instructoría, teoría y práctica Ya, y primero es como una clase así, teórica, en la arenita, una cosa así Hasta que uno aprende ahí a... y se atreve a salir Sí ¿Y tú haces las clases? Sí, ya va a las clases ¡Oh, maravilloso! Ya nos animamos entonces ¡Vamos, vamos! Entonces le damos la una, las dos y a las tres ¿De dónde la agarrás tú? Mira, esto es más que nada, es fuera técnica, mira Ya Acá la saco ¿Ya? Ya Y después me la pongo en la cabeza porque para mí... No, te puedo creer Es más... ¡Ah! Así es la cosa Sí ¿Cómo vamos? Ahí Ya Oye, que estamos aquí al ladito del río, del mar al aire libre, con distanciamiento Saquémonos la mascarilla, pues ya podemos estar, ¿cierto Cata? Para que podamos después reconocerte y aplaudirte ahí cuando te veamos en las transmisiones deportivas, espero, de TVN Oye, Cata, ¿y por qué tienes los remos distintos? Mira, ese es más grande Ese es más grande, mira, lo que pasa es que son... la diferencia es que hay remos de escuela Ya Que son para aprender, son como los carneteros Y tenemos los otros que son de carbono, que son para competir ¿Cuántas escuelas hay? Uy, muchas, todas estas que pueden ver por aquí a los alrededores Oye, ¿y por qué la ruca es tan famosa? Porque la ruca... es que la ruca hay otra cosa La ruca, además de ser una escuela de kayak y que ahora implementa el sub Es un ambiente totalmente, no sé, buena onda, armónico, hay de todo Entonces, Catita... Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos Ya, al agua, se ha dicho, vamos Entonces, ¿cuál llevo? ¿Esta? Esta Ya ¿Cómo la llevo? ¿Así en la cabeza? No No, no, mira, tiene dos maneras de tomarla Que todas, lo que tienen en común es la manilla Y el centro de la vela de la tabla Ya Entonces, la pones aquí de lado y me la llevo así Ya Puedo ir caminando, así Y la otra manera, que ya es como que es su técnica ya Me la pongo aquí Ah, ya, esa está buena Y me la llevo acá Y esto más que nada yo lo hago para cortar el viento Porque a veces me lleva la tabla para allá, para acá Ya Seguí el hombro, era así Ajá Mira, la tomo, eso, muy bien La apoyo Y Ahí Ah, es súper cómodo Ahí Ahí ¿Esta mano no la suelto? No, la mano siempre está acá ¿Ya? Y ahí te tenés que ir equilibrando Ya Y esta la dejo acá, ya Sí Y me voy nomás Que es como que no sé si voy a poder frenar abajo ¡Partí! Ya voy, Cata Hola, familia ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien Muy maravilloso Oye, ¿qué me dice esta actividad que hicieron? ¿Cayak? Sí Hicimos kayak ¿Y cómo fue la experiencia? Muy bonito Bien ¿Era la primera vez que el Chayito ha sido? ¿En serio cómo estuvo, Chayito? Bien ¿Te gustó? Sí ¿Qué fue lo más entretenido? Las carreras ¿Quién ganó la carrera? Nosotros Muy bien Muy bien Muy bien Oye, ¿y esto lo han hecho, no? No, pero me finca demasiado Yo me quedaría conversando con ustedes Hace un rato más, pero Está un poco pesado Está un poquito pesado Oye, ¿es un panorama recomendable entonces para las familias? Totalmente Y en días así también exquisitos Aunque sea nublado, es súper entretenido para las familias Así que es súper recomendado Súper recomendado ¿No se creyeron? No Súper seguro ¿Qué van a hacer ahora, familia linda? Seguir paseando aquí en Concon Sí ¿Y una empanadita después? Por supuesto Que lo pasen bien Gracias Chao Oye, ¿y cómo les va? Bien Bien Qué rico paseo, caballo Bien ¿Hasta dónde van a llegar? Bajo El banderín que está el último ya Oye, este es otro panorama que no puede hacer tan bien si viene por el día ¿No es cierto? Arrendar un caballito y salir ahí ¿Van con guía? ¿Tú eres el guía? Sí ¿Cuál es tu nombre? José José ¿Cuánto cuesta José la vuelta? De mil pesos, o sea, ocho mil pesos la vuelta ¿Ya? Y mil pesos la media hora ¿Y caballo mansito? Mansito ¿De dónde son ustedes? Colombia, Colombia ¡Ah, mira! Oye, ¿y qué les parece este panorama? Muy chévere, muy chévere Sí, ¿para venir? ¿Cuánto tiempo llevan en Chile? Bastante ¿Bastante ya? ¿Chilenos ya? Sí Si te das cuenta, en las tablas lo que tienen en común una con la otra es la manilla ¿Ya? Que está siempre al centro Mira, siempre los pies tienen que ir ubicados alrededor de la manilla Al ancho del hombro ¿Por qué no más adelante? Porque en el caso, por ejemplo, que viniéramos en una ola Ese pequeño pie más adelante nos puede provocar que nos empuntemos ¿Ya? Nos vamos a poner de pie acá, ¿cierto? Sí Voy a llevar el remo hacia adelante, llevando mi cadera hacia atrás Y con la cadera y los abdominales, empujo hacia atrás Cuando empujo hacia atrás, me acompaña la cadera siempre Voy acá y empujo Eso, muy bien Imagínate que esto es como un semáforo ¿Ya? Voy en verde, ¿cierto? Ya Estoy en posición de ataque, tomando el agua Empujo, empujo, empujo Verde, 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 amarillo Rojo está en mis pies ¿Ya? ¿Hasta aquí? ¿No está tan atrás? No ¿Ya? Entonces, sacamos el remo del agua Y bordeamos la tabla De lado Y vuelvo de nuevo a la posición de ataque Eso, muy bien ¿Ya estamos listos? ¿Al agua, pato? No, no, no Ahora falta girar Porque en algún momento vamos a tener que volver Podemos o gatear O caminar hacia atrás Así De la manilla hago Uno Dos Tres Y acá Me puedo agachar Y hago una media luna Que sería un medio círculo Con toda la pala en el agua Si ya me caigo Es importante que yo tenga que tener el remo aquí De lado Yo en este momento estoy en el agua ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer Tomo la manilla El remo acá Y me impulso hacia adelante Mi pecho tiene que hacer un contrapeso acá ¿Ya? Así ¿Ya? Y una vez que estoy aquí Subo mi pierna Subo la otra Y me paro ¿Y te paro? Vamos entonces Vamos Entonces, lo que vamos a hacer es Una rodilla acá ¿Ya? Otra rodilla acá Eso Ahí Y una vez Que yo voy agarrando confianza Pongo el remo adelante ¿Ya? Eso Pongo un pie acá Eso Pongo el otro pie Y me paro Y para mantener esta habilidad ¡Pum! Remo del agua ¡Ya estoy arriba! ¡Ja ja ja ja! ¡Pum! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Eso! ¿Cómo nos bajamos? ¿Así? ¡Ay, Dios mío! Oye, exquisito, entretenido. Es lo que decía... Me gustó mucho que... Es como para cualquier ritmo. O sea, si alguien tiene entrenamiento para cualquier edad, uno lo adapta y lo hace como... como quiere, como se sienta más segura. Así que... ¿Cómo lo hice? Bien. De hecho, bien. Porque fuiste sintiendo al tiro la... la embarcación. Te llevaba el viento, cambiaba la posición de la mano... Igual uno lo hace como bien intuitivamente, ¿eh? Hacer la instrucción acá es clave. Es clave, clave. Así que me diste ahí, profe Linda. Súper, súper buenos consejos. Oye, ¿hay alguien más que vamos a conocer ahora? La Tania. ¿La Tania? Ya, ella conoce mucho este lugar. Ella, sí, es de Cuidando el Nido. Cuidando el Nido. Ya, vamos a ver de qué se trata todo eso. ¿Llevamos entonces las cosas? Vamos. ¡Ah, ya! Cansada, pero feliz, pero feliz. Oye, uno transpira y todo, ¿eh? Ahí ya me cambié y ahora tengo que conocer a mi querida... Tania. ¡Tania! Hola. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, pues me dejó ahí súper encargada la catita. Qué seca que es, ¿eh? Muy espectacular. La mejor de Concon. No, la mejor de Chile. La mejor de Chile, pero absolutamente. Oye, ¿y tú también seca? Porque nos vas a dar hoy en día una... Yo soy la mejor guía de Chile. La mejor clase y guía de nuestro país. Así que este equipo te da un aplauso, Tania. Muchas gracias. Oye, ¿y tú qué nos vas a mostrar? Bueno, yo me llamo Tania. Ya. Soy guía de aquí en formación. Soy estudiante de ecoturismo. Y hoy día vamos a hablar un poco de eso. Del ecoturismo que estamos formando acá en la comuna de Concon. Te sigo, Tania. ¿Para dónde vamos? Allá. Allá. Pero antes me gustaría preguntarte algo. Dale. ¿Sabes por qué Concon se llama Concon? Ay, Concon. No. Sí. Ay, me aprendí yay, yay. Viento, viento. No aprendí Concon. No hizo la tarea entonces. ¿Qué significa Concon? Concon tiene dos etimologías. A ver. La primera es por un ave. Ah. Un ave que se llama Concon. Ya. Ya. Ya, que es un búho que hace su vocalización o el sonido que emite es coj, coj, coj. Entonces, por eso se llama Concon. ¿Nos podemos sacar la mascarilla? Sí. Aquí pescadores. Maravilloso. Y acá está la desembocadura. Hoy no está abierta, pero venían y veían una parte de río abierta. ¿Y qué significa Concon? Co es mapudungún, es agua, y con es apertura. Entonces, sería apertura de agua. Y por eso entonces lleva el nombre. Mira qué bonito. ¿Viste? Aprendimos. Súper, súper bien, profe. Este cartel, a ver, ¿qué dice? Ahí hay varias advertencias. Sí. Atención. La desembocadura del río Concagua es un lugar importante para la reproducción del pilpilén común y el chorlo nevado. ¿Cuál es el pilpilén? Esta ave está acá. Esta ave. Este es el pilpilén. La cantidad de colores que tiene. Es muy lindo. Es hermoso, sí. Y esta ave vive todo el año acá. Ya. Así que, les invito a que vayamos más allá para hablar un poco de nosotros como Cuidando el Nido, que somos una organización medioambiental. Cuidando el Nido. Cuidando el Nido. Qué bonito, ¿no? ¿Por qué seguimos Cuidando el Nido? Porque estamos Cuidando el Nido. Están ahí, están anidando en estos momentos y tenemos que protegerlo ya. Vamos a ver y se pueden mirar un poquito ya. Aquí están los huevitos. Ya. Ah, mira, tienen unas pintitas. Y pasan muy desapercibidos con la arena. Ah, y se mimetizan, se confunden. Ya. Ponen sus huevitos ahí mismo en la arena. Ni siquiera hacen Nido, los ponen en la arena. No, no. Tienen... Sin protección. Sin protección. Así, al intemperie. Ya, ya. Entonces, ¿qué pasaba acá en este lugar? En esa vegetación, no sé si la pueden mostrar, que está atrás. Sí. Ahí nidifican los pilpilenes. Ya. Incluso en la zona central de nuestro país es donde mayor reproducción tienen. Hola, ¿cómo estás? Ella es la Feña y igual estoy cuidando el nido. Ah, hola Feña. ¿Cómo estás? Oye, la Feña hace algo muy importante que es andar con su perrito ahí, con su correa. Sí. ¿No es cierto? Claro, claro. Hola, mucho gusto. Yo soy el grupo del Nido. Hola. ¿Cómo estás? Para que no la gente moleste y esa es la idea. Oye, y acá, ¿no empezamos a acercar entonces ahí donde está? A la zona de nidificación del pilpilen. ¿Y ustedes la tienen de marcar? Esto lo hicieron ustedes. Sí. Toda esta zona verde que se ve, nidifica los pilpilenes. Hasta allá, al fondo. Nos vamos a acercar un poquito. Cuidando seguramente su... Ahí lo más probable es que hayan de estos huevitos que demostraba. Lamentablemente no tenemos tantos recursos para poner carteles en todas partes que digan que no entres. ¿Por qué? Porque es una humedad, es zona de nidificación. Oye, espérate, pero mira, se ven, Tania, muchos allá. Hay muchos pajaritos, hay muchas aves. Sí. Bueno, aquí hay varias familias viviendo en estos momentos, ¿no es cierto? Lo que menos queremos es alterar este ciclo que es tan importante, estas vidas. Y bueno, la naturaleza necesita ahí su espacio y nosotros no podemos... No deberíamos. ... amenazarlo de ninguna manera. Oye, Tania, yo te quiero agradecer por enseñarnos tanto. Mira, aprendimos no solo de los nombres de Concon, sino que también de estas aves, de la humedad, bueno, tantas cosas que tenemos que saber antes de venir a un lugar, estar preparados y por supuesto también ayudar a que puedan disfrutarlo muchas personas además de nosotros. Pero siempre con conciencia. Con mucha conciencia, con mucha educación. Así que gracias a ti, gracias mamá querida, gracias Fellita. Gracias. Ahí están haciendo una labor maravillosa, así que no se olviden, cuidando el nido. Igualmente hacen una labor espectacular las mujeres aquí en Concon. Oye, hay un lugar que es imperdible, un lugar pero icónico para todos los amantes del surf, así que me imagino que muchos lo conocen y los que no lo van a descubrir aquí, este es Soul Surf. Lo van a encontrar aquí justamente en esta costanera y acá tengo que preguntar por Andrés Rodrigo Gallegos Abarca. ¿Ven? Todo el nombre, perfecto. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Bien y tú? Muy bien, bienvenida. Muy bien, bienvenida. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí mira, todas las medidas sanitarias. Sí, por favor. En temperatura normal. Perfecto. Él es Ñañito. Ñañito es de Ecuador. ¿Cómo estás? Es cocinero también. Estos son los hornitos de barro. Nosotros somos hornitos de barro Soul Surf. En Spon of Soul Surf, un concepto general que tenemos una tienda, una escuela y aquí hornitos de barro donde tenemos el restaurante. ¡Calla ya! ¡Espera el recorrido! ¡Espera el recorrido va a conocer! El maestro number one, Jorge. Hola, Jorjito. ¿Cómo estamos? ¡Qué placer! Él es de Piura Mirú. Mira, linda tierra. Él está haciendo el relleno delante. ¿Podemos mirar aquí o no? ¿Qué está haciendo Jorjito? Es la carne salteada para el relleno. ¿Ya? Para las empanaditas. ¿Qué es lo que más sale acá? Bueno, las empanadas de pulpo, de lomo salteado, ají de gallina. ¿Y quiénes vienen? ¿Familia? ¿Jóvenes? Variamente familias, amigos de acá, ya conocidos de la escuela, también gente del extranjero que vienen a surfear, también les gustan las empanadas. Oye, oye, ¿y parecía la comida de tu tierra? ¿Tratas de ponerle tu toque también? Yo uso solo puros condimentos peruanos. Oye, allí está nuestra tienda souvenir, acá tenemos todo el equipo. Oye, ¿todo esto se vende? Sí, pues. Oye, mira, para llevar de regalo, mira, 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 papini. Yo te tengo un regalo, Karen, te lo voy a pasar después. Le vamos a llevar a Pini uno de estos, de todas maneras. Oye, trajes de agua, de todas las medidas. Totalmente. Chiquitito para los niños. Más grande. Es sombrerito, mira. ¿Carta, Pati? En este minuto es lo mejor para el sol, para la radiación. Un sombrero grande. Esto es un cortaviento. ¿Ya? Mira, lo vaya a ver, te va a encantar. Oh, explícamelo. Esto lo trajo una sobrina de España. Ya. Acá en Chile no hay. Ya. Y mira, mira, aquí se saca el cierre. Ya. Te lo colocas, colócate. A ver, a ver, a ver. Mira. Aquí viene el otro. ¿Dónde está el...? Dale, por acá. Ya. Lo cortaste. Oh, lo siento como Dark, sí. Mira. No. Espérate, espérate. Ahora se abrucha acá. Me está igleseando. Sí, pero mira, mira la caída, la caída atrás que tiene este cosito. Mira la pinta que tiene, po. Mira, mira. Ahora, ahora sí. ¡Qué agua! ¡Ah! Mira, mira qué bonita. ¡Qué resaca! ¡Ah! No, mira, como aquí. ¡Ah! Ahí todo cae. Mira, mira, mira. Una cola, mira. ¡Qué elegante! No, esta moda está pero genial. ¡Estupenda! Esto es un surfskate. No. Es un surfskate. Este es un smooth. Que se le mueve el rato de adelante. Mira qué lindo el diseño. Mira lo precioso. ¿Cuánto cuesta uno de estos? Sale 241. Yo pensé que era para surfear, que lo veía tan grande. Es que así se llama surfskate. ¿En serio? Porque tú surfeas en el pavimento. Y tiene el mismo estilo de movimiento que en una tabla surfe en la otra. Son tremendas de grande. No. En este te voy a parar. Dale. No se asusten. No se asusten, familia. No se asusten. Permiso. No. No, no. No metes. No metes. No metes. No metes. Ya a que le voy a hacer una olorilla. Es que te vamos a pagar. Mira ahora ya estamos en la terraza. Así que podemos sacarnos la mascarilla. ¡Ay, sí! Estábamos al aire libre. Oye, manza, vista, qué lindo. Sí, acá vemos cómo está la ola para meternos. Mira, y aquí podemos ver ahí a los chiquillos con sus tablas. Se ve la ola y mira la vista maravillosa que tenemos de toda, pero de toda la playa. Oye, ¿y este vínculo tuyo con la comida? ¿Desde cuándo? No, fue una cosa atrás con la otra. Yo tenía una escuela, una cafetería y resulta que los mismos clientes me decían, oye, mono, ¿cuándo voy a traer algo? ¿Mono te dice? Sí, mono. ¡Mono, José! Pero no es por la cara. No, sí lo tiene, Karen. No, no, no. ¿Y por qué te dice? Porque yo, yo, porque no soy estéreo, yo soy sordo del oído derecho. ¿Ah, en serio? Entonces soy mono, no soy estéreo. ¿En serio? Mira cómo. Mira lo que viene aquí. No, permiso, Karen. Un ceviche de la escuela peruana. Para que puedas probar. Pero mira, manzo, ceviche. Oye, lo bueno que miran, le ponen ahí, lobo, para que nadie se equivoque. La de pulpo. Esta es... Le mandamos la empanada. Sí, el gordisco. Oye, mira, en horno, de barro, mira qué rica la masa. Exquisita, ¿eh? Y salimos a lo mejor de la empanada frita, que es rica igual, pero aquí hay algo distinto. Una propuesta distinta. Es otra textura. Vamos con este pulpito, ¿eh? Mira, mira, mira. Es exquisita esa empanada. Maravillosa. Muy rica, muy rica. Y esto es un plato de guana, ají de gallina. Oh, linda, muchas gracias. Que lo disfruten. Muchas, que exquisita la de pulpo, no la había probado nunca. Nunca. ¿Primera vez? Nunca, primera vez que come empanada de pulpo. Sí, muy rica. Muy rica. O sea, los precios cuentan, no iba a tenerlo como registro, ¿eh? Bueno, te cuento. La de pulpo sale 3.500 pesos, la de ají de gallina sale 2.500 pesos y la de lomo saltado también sale 2.500 pesos. El ceviche varía. El ceviche mixto sale 12.000 pesos en mediano y sale 6.000 pesos el ceviche individual. Oye, que estaba rico todo. Es que, de verdad, las empanadas, el ceviche, todo lo que probamos estaba maravilloso. Qué bueno, la vista todo. Sí, nos encantó. Súper recomendable, súper, súper recomendable. Qué bueno que viniste a Concon, que conociste la comuna. Y bueno, te dejo invitada ahora a la Roca Oceánica, que tiene una vista preciosa. Y está frente a las dunas, que también es un patrimonio natural. Oye, esa es como la postal de este lugar, ¿eh? Totalmente. Es la postal de Concon. Una roca oceánica. Sí, bonito ya. Todo con la postal es una postal, ¿ah? No, todo, la verdad. Así que gracias de nuevo por todo. Ya, gran equipo, chiquillos. Te tengo este regalo. No me digas. No me digas. Ay, ¿en serio? Ay, me voy condecorada. Claro, la polera, el tímido, el gorrito, ¿ya? Mira, qué mejor. Aquí. Ahí está, el surf. Perfecto. Muy bonita, muy bonita. Chiquillos, nos vemos. Ya, pues, gracias por todo. Chao. Eso, camiseteada. Chao, equipo. Chao. Chao, chao. Chao. Después de ese almuerzo delicioso, me trasladé hasta acá, hasta este lugar que es un clásico también, la roca oceánica, un lugar que es santuario, un lugar que también se ha transformado en un mirador precioso que tiene ahí una panorámica y una perspectiva súper, súper bonita. Es un imperdible también de este, vamos por el día aquí en Concon. Y ahí está mi contacto en esta oportunidad. Jeremy, ¿cómo estás? Hola, Karen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Aquí. Ya me había sacado la masquería, disculpa. Aquí nos saludamos, pero, distanciamiento, estamos al aire libre, ¿no es cierto? Aquí con todas las medidas sanitarias. Por supuesto. Oye, qué lindo encontrarme contigo, porque sé que además sabes mucho de este sector. Cuéntame, ¿cómo llegaste a enamorarte de este corazoncito aquí de la quinta región? Bueno, yo soy nacida y criada acá en la quinta región. Ya. Pero un poquito más allá, pero cuando chica, yo siempre venía a estos lugares, anda, siempre caminaba, me acuerdo, de la costa, desde Reñaca hasta acá, o ida y vuelta. Oye, está como de moda, Concona, ¿eh? Yo creo que ha tenido ahí como un resurgimiento, hay hartas cosas entretenidas que contar. ¿Y qué te parece si partimos sacándonos una fotito? Ay, ya, pues vamos a sacarnos aquí una foto, justamente en este santuario de la naturaleza, en esta roca oceánica, con esta guapísima amiga, mire. Oye, no vengo hace tanto tiempo a este lugar. Bueno, y estuvo cerrado por mucho tiempo por la pandemia, no podía venir nadie. Así que hace poquito la vieron, así que estábamos súper contentos. Oye, este es un lugar como de por la ley, igualá, porque uno venía más chica. Yo les quería mostrar la roca oceánica porque es especial para mí, cuando niño yo vine mucho, con mis papás también, tengo muchos recuerdos de niñez. Es una roca que es más o menos de una hectárea de porte, es gigante, es la más grande que hay acá en la quinta región. Y también es un patrimonio de la naturaleza. Tiene ahí plantitas, tiene, bueno, harta biodiversidad, bueno, tiene aves, no sé, anidan acá. Incluso pingüinos de Humboldt, al ir pasando, al ir viajando, pasan por aquí lobos marinos, todo tipo de aves. La vista que hay desde este lugar es increíble. Mira, se ve allá todo Valparaíso, bueno, Viña del Mar, Valparaíso, no siento los barcos. Sí, Valparaíso y al otro lado Concord. Este es como el lugar donde uno puede ver los dos sectores de una parte. Aquí se encuentra, se encuentra a los dos. La verdad es que es precioso justo sale el sol, así que nos toca un día, pero privilegiado, con un viento exquisito y bueno, ahí vemos que también andan hartas familias. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué les ha parecido en la roca oceánica? Sí, buena. Bonito, ¿cierto? ¿Hace cuánto que no venían? Años. Años. Es un bonito reencuentro con este lugar. Sí, está muy bonito, muy ordenado. Está precioso. ¡Qué apertura! Mira, con tu niñita, qué preciosa. ¡Qué linda familia! ¡Cuídense! ¡Chao, chao! ¡Que estén bien! Y aquí vamos a conocer los habitantes que hay en la costa, ¿viste? Sí. Está el pelícano. El pingüino humboldt. El pingüino. También hay vistamientos de ballenas. El piquero, el lobo marino. Ah, yo creo que hay épanas del año en los que luego si nos fijamos bien podemos encontrar también. Yo he visto un montón y muchas toninas y todo. Muy bonito. Oye, mira qué precioso se ve el mar. Sí, los alcantilados. Las bolas que rompen ahí. Oye, espectacular. Tal y como me acordaba de un lugar entrañable, precioso y ya hasta ahora yo creo que además mágico, ¿o no? Nos tocó el atardecer justo, ese era un atardecer mágico. De hecho, ya está precioso. Oye, yo estaba pensando, si una familia quiere a lo mejor hacer un panorama como el que hicimos hoy día, que lo pasamos increíble, ir a comer algo rico, ¿te puede contactar? ¿Dónde? ¿Cómo lo hace? Sí, claro. Mira, nosotros trabajamos con una flota de transporte, Cava Bill, donde tenemos varias van, donde podemos ir por el día a buscar ya sea el aeropuerto, hacemos paseos a las viñas, vamos de norte a sur también. Pero traemos muchas personas de Santiago que vienen por el día, ¿cachai? Y después los devolvemos para Santiago a final del día. Y eso más o menos sale aproximadamente como entre 90 a 100 mil pesos por persona. Yo quiero hacerte un regalo. ¿En serio? A ver, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, acá con muchas de las chicas durante la pandemia, todas nos tuvimos que reinventar, o sea, no hacíamos turismo ni nada, así que yo me puse a trabajar con una amiga y hacemos ropa, y también hago productos con aloe vera. Entonces yo quería mostrarte para que te puedas... ¡Ya, pues! ¡Pero por supuesto! Para que te la puedas poner, vamos a ver si te queda. ¡Ah, qué bonita! ¡Mira! Estos son los tipos de cosas que hacemos nosotras. Es Lucy Lu Diseño. Lucy Lu. Lucy Lu Diseño. ¡Qué bonito, no, hombre! Producto local. ¿Qué tal? ¡Ay, qué hermoso te queda! ¡Mira el colorcito! ¡Ah, mi talla! Lo vamos a comprar porque nosotros apoyamos a las pymes con todo, queremos que les vaya bien, pero además lo vamos a promocionar, así que gracias a ti, amiga linda, por este día maravilloso que nos ayudaste ahí a organizar para este equipo que ya te quiere ya, como parte de la familia. Y yo también las quiero. Yo también las quiero mucho. Oye, muchas gracias, Concon. Gracias, Concon, por todo, por recibirnos hoy por esta tarde mágica. No nos podemos ir, eso sí, sin subirnos las dunas. Por supuesto que no. Eso, así que nos despedimos. Un beso gigante. Hasta la próxima semana cuando nuevamente digamos, vamos por el día. Y ahora, a las dunas. A las dunas. No olviden su agua al subir las dunas porque hace mucho calor. Eso, deje todo limpiecito. Nos vemos. ¡Chau, chau! ¡Chau! Gracias.